Adrián Uribe había sido hospitalizado de emergencia por una complicación médica que puso en riesgo su vida. Me gustaría, pero no puedo hablar mucho. Gracias, pero todo bien, gracias a Dios. Le hacen una tomografía y ahí se dan cuenta que hay un poco de líquido todavía. Voy al hospital, me hacen estudios y me dicen, tú te pareces ser... Sin duda alguna, Adrián Uribe se ha caracterizado por ser un actor sumamente profesional y entregado a su carrera, algo que lo ha llevado a convertirse en uno de los actores y comediantes más reconocidos de México y Latinoamérica. Sin embargo, este fin de semana, el también presentador ha tenido que hacer una pausa en la gira que emprende por Estados Unidos con la obra de teatro Chavo Rucos, la cual protagoniza al lado de Adal Ramones, debido a un problema de salud. Fue a través del perfil de Facebook de Adrián que se ha dado a conocer esta información, la cual sin duda ha causado cierta preocupación entre sus fans, pues a pesar de que en el comunicado se detalla que el actor se encuentra estable. En la publicación también se mencionó que fue hospitalizado y que aún está bajo observación por indicación de los médicos. Además, no se dio más información respecto a la salud del histrión, es por esto que nos vemos en la necesidad de posponer hasta nuevo aviso los shows que se tenían programados. Es justo y necesario que se opere otra vez. ¿Por qué? Porque eso es muy peligro. Cabe destacar que esta no es la primera vez que el presentador de quien es la máscara tiene delicados contratiempos de salud, debido a eso es que lo llevan al hospital. Fue hace 5 años, cuando Adrián Uribe se encontró con complicaciones en su salud, que lo llevó a ser ingresado a terapia intensiva por un **** abdominal, que fue provocado por una fisura en el intestino. El actor expresó en ese momento, La salud de Uribe estuvo en riesgo al punto en que él pensó que moriría, e inclusive, dijo que tuvo un encuentro con Dios que le sirvió para salir adelante. A partir de este problema, el actor aseguró que había revalorizado el tiempo que pasaba con su familia, pues pensaba que hasta ese instante no había aprovechado los buenos momentos. Según compartió, esta experiencia cercana le permitió perdonarse y pedir perdón a las personas a las que pensaba que había hecho mal. Durante esa época, el actor soportó tres cirugías, todas por los problemas intestinales que tenía. En una entrevista que tuvo con Jordi Rosado, donde el actor expresó, que después de la tercera cirugía, yo tenía miedo de dormir porque pensaba que no me levantaría en cualquier momento. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.